Aplausos Quien es este? ¿Qué vas a bajar? Quién es este? ¿De quién? De un muro profe En verdad? La mamá estaba oscura. No le traía que veía una picoja, no tenía nada de vida. Y su madre se cambiaba, se cambiaba mi cuerpo. Y en nada, con mis colores, y se muestran muy hermosas. ¡Fuerza, fíjese, segundo, rosa! Y así a buscar a todos. Se alimentaba con sus caricias, y claro que te amo. Y en el momento llegaba, iba a conocerte. Estaba muy protegido, con miedo de perderte. ¡Bravo! Se hizo la luz, una mañana, ahí, ahí estaba tú. Estaba maravillosa, tan dulce, también en mi lado. Espantito en correr del tiempo. Ya me he dado para el... Ya le falta, ya le falta. A un poquito lo que se hace. ¡Felicidades mamá! ¡Bravo! ¡Felicidades también a todos los niños! ¡Qué bonitas palabras para todas las mamitas!